Bueno, nosotros felices aquí, felices digo, felices porque tenemos a un profesional que nos va a sacar de muchas dudas, sobre todo en lo sucedido con las redes sociales en estos últimos días, en estas últimas horas respecto al antivirus. Estamos con el representante en Bolivia de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, Alfonso Tenorio. Él nos acompaña esta tarde para hablar de las infecciones hemorrágicas como el arenavirus, que ya ha cobrado la vida de tres personas. Bienvenido doctor, ¿cómo está usted? Divinamente, Casimira, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto tenerlo. Bueno doctor, a ver, ¿realmente está controlado el arenavirus en Bolivia, en La Paz? Bueno, según la información oficial, hace 18 días, hace 24 días, no hay casos nuevos, ni sospechosos, ni probables, ni confirmados. Y los brotes epidemiológicos se siguen más o menos el doble del tiempo de periodo de incubación. El periodo de incubación en este brote ha sido de 21 días, o sea, lo que se espera entre que tiene contacto y desarrolla síntomas. Se esperan dos periodos de incubación para poder cerrar el brote. Entonces, se espera que 42 días vamos a esperar para decir, se cierra el brote. Estamos en el día 24. Ah, bueno. O sea, que nos faltarían como 18 días más o menos para decir, se cierra el brote. ¿Cómo podemos decir? Que estamos, estamos en, se está controlando o está en remisión el brote. Entonces, es muy satisfactorio poder, poder dar esa noticia. Pero, Casimira, no se puede bajar la guardia y el ministerio, el CEDES y todos los médicos están muy atentos, verificando día a día la aparición de síntomas en las personas que fueron contactadas. O sea, que todavía esperamos que haya casos sospechosos, ojalá que no. Ojalá que no. Pero la guardia no se ha bajado, el brote no se ha cerrado. Eso es importante. Vamos con el menú, por favor, antes de continuar hablando de este tema tan importante. Oscar. Claro que sí, Casimira. Por supuesto, hoy tenemos la comida exquisita y tradicional de las redes. Qué mejor, qué delicia a nuestro invitado de Colombia para Bolivia. Viene a disfrutar y degustar estos chicharrones. El chicharrón clásico coche a bambino con un toque paseño, gracias a las Rieles, que tiene tres sucursales. En la Buenos Aires y Garcilaso de la Vega. En la 6 de agosto y en la zona sur, calle 24, Calacoto, las Rieles. Una exquisitez en la mesa de Casimira. Gracias, Oscar. Doctor, para darle precisión a la gente, ¿cuál es el porcentaje de letalidad del arena virus? Primero, se hablaban de 30%, ahora me parece que usted hizo una declaración de un 60% de letalidad. ¿Cuál es este porcentaje? Sí, como los arena virus son varios, ¿cierto? Entonces, está el junín en Argentina, hay uno en Colombia, el sabía en Brasil, el machupo que está en Bolivia. Este que no sabemos exactamente cuál es. Pero en general, los arena virus tienen tasas de letalidad entre 15 y 30%. Con la información disponible y que ha sido hecha oficial por las autoridades, calculando, tendríamos 50, 60% de lo que tenemos ahora. Pero es posible que eso cambie en la medida que eventualmente aparezcan casos confirmados de gente que evolucionó bien, que no es tan complicada, que de pronto se ha enfermado y que haya evolucionado bien. Esta tasa puede cambiar en los próximos días, pero por ahora consideramos que es un virus de baja transmisibilidad y de alta letalidad. Doctor, comparativamente, ¿cómo está la bioseguridad nuestra aquí, en La Paz, en Bolivia, respecto a los países de la región? Bueno, esto no es nuevo. La gente cree que esto es un invento ahora a raíz de este caso. Las medidas de bioseguridad existen hace décadas y son estándares internacionales que todos conocemos. Desde que somos estudiantes de medicina, de enfermería y los profesionales de todos los campos de la salud, conocemos ampliamente estas medidas. Ampliamente. Esto no es nuevo. Y los países, todos, han aplicado, adaptado esas recomendaciones y estándares internacionales a sus necesidades. Bolivia tiene protocolos claros de bioseguridad y los están aplicando debidamente. Pero ahí yo quisiera aprovechar y asimilar a la oportunidad porque, como la gente está tan preocupada con el tema, entonces, y ha saltado a las redes que no tenemos, que sí tenemos, es una invitación para hacer lo que ya está pasando. Es reflexionar cómo estamos. Porque las medidas de bioseguridad tienen que implementarse desde lo personal, mi decisión, mi actitud personal al respecto, pero también lo institucional. Entonces, es un magnífico momento para que nosotros, como profesionales de salud, digamos cómo nos estamos comportando. En lo personal, porque no todo es barbijo, no todo son lentes, no todo es traje especial. La mayoría de las medidas, bueno, todas, todas, comienzan por un correcto lavado de manos y uso de alcohol gel. Te voy a... Ah, me lo trajo. Bueno, todos los profesionales de salud, idealmente la población, pero los profesionales de la salud debemos tener alcohol gel personal. Es verdad. No dotado por nadie, personal. Pero nosotros también, la ciudadanía en general. Sobre todo en esta época de iras, ¿no? Que hay tantos problemas de infecciones respiratorias al margen del adenávirus. Ahora, ¿qué vamos a comer? Ah, ideal. Es ideal, colegios. Entonces, en primer lugar, hacer una reflexión, ¿cómo están las medidas, las mías, las propias, en casa? ¿Cómo están las medidas propias en mi trabajo? Verdad. Y después de eso, ahí sí, veamos, dependiendo de las condiciones, si se requiere barbijo, si se requiere un traje especial, entonces, seguramente, las instituciones, hospitales y eventualmente el gobierno, se sentarán a revisar cómo estamos. Claro. Y valga el momento, por favor, para reflexionar. Esto nos tiene que tocar a todos. Las redes sociales están manipulando, están actuando de manera irresponsable. No se puede jugar con la salud de la población. Por favor, no inventemos cosas en las que no tenemos la certeza. Podemos dañar a la familia, podemos dañar no solamente a la familia de los afectados, sino nosotros mismos entramos en pánico. Doctor, es importante que usted nos reflexione al respecto. Qué bueno que has traído este punto a la mesa, en este caso exacto. Sí, sí, sí. Estamos muy preocupados, colegas y amigos y escuchas, televidentes, por lo que está ocurriendo. De hecho, tú me estás invitando hoy por los rumores y por la desinformación que existe en las redes sociales. Entonces, todos los periodistas quieren información porque hay una cantidad de desinformación. Entonces, queremos invitar a usar responsablemente las redes sociales, que son una maravilla de invento, una maravilla. Pero, la mayoría caemos en la trampa. Porque tú recibes un documento que tiene el logotipo de una institución. Sí, claro. Y la firma de... Pasó con la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, en las últimas horas. Con la firma del director. Y también la firma, claro. Y una cosa, un tema, un texto redactado, muy bien redactado, te digo, por gente que tenía la intención muy clara de desinformar. Pero eso puede tener riesgos, porque eso no es que no es una bobada, eso no va a pasar nada. Pero puede tener riesgos. Imagínate tú, tú tienes un, o yo, o cualquiera de nosotros, ustedes, un niño con asma, digamos, esta noche, 3 de la mañana. Una crisis severa de asma. Y lo vas a llevar al hospital que te corresponde. Ese, que supuestamente está cerrado en cuarentena. Entonces, tú vas a ir al hospital y todo el mundo dice, no, 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 no vayas, que está cerrado. Sí, claro. Pues, el niño puede complicar. Sí. Podemos tener consecuencias gravísimas, incluso mortales, por información malintencionada, completamente falsa. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé si eso es falso o verdadero? Entonces, la invitación es, ojalá, depender solamente de los informes diarios que está publicando el Ministerio del CEDES. Y eso sea la única información. Muy importante. Doctor, ya lo dijo usted, lo dijo la misma Ministra de Salud, no existe un tratamiento específico para la fiebre hemorrágica. Mi pregunta va a, ¿depende del organismo para que el paciente salga o no adelante de un antivirus? O en este caso, perdón, de un arenavirus? Ahí van dos temas, ¿no? Primero, si hay tratamiento o no. Tratamiento para ese tipo de infecciones virales con manifestaciones hemorrágicas existe. El tratamiento, claro, cuando la gente está complicada es mantenerlos hidratados, darle soporte ventilatorio si lo requieren, mantener las plaquetas en cantidades ideales para evitar los sangrados y tratar las complicaciones. Entonces, ese tratamiento que se ofrece aquí es el mismo que se ofrece en cualquier lugar del mundo. Aquí, en cualquier lugar del mundo. Por eso es que no es cuestión de sacar a los pacientes. Y la gente desaterra, pero dicen, ¿pero cómo no va a haber tratamiento? Pues que no hay, o sea, la medicina avanza, pero no tanto. En el caso del dengue, que es una enfermedad tan, tan frecuente. Y aquí hay. Para el dengue, por ejemplo, no hay tratamiento específico. Tampoco para estos arenavirus. Entonces, lo que hay es, lo que te digo, manejo de soporte. Claro, hay algunos medicamentos antivirales que se han usado en otros arenavirus, ¿cierto? Que los médicos tratantes están interesados en evaluar riesgos y beneficios, a ver si los aplican también en esos casos. Pero eso, la evidencia disponible no es contundente. Hay evidencia parcial. Y son los médicos tratantes quienes deciden a su criterio si se usan o no. Pero por ahora, no existe tratamiento específico. Usted se ha debido enterar que los médicos están en par hoy, ¿no? Están muy preocupados. Hay médicos que incluso piden la renuncia de la ministra, Gabriela Montaño, de Salud. Ellos sienten que no les están dando las garantías necesarias para trabajar. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué apoyo brinda a los médicos? ¿O esto depende directamente del Estado? ¿Están pensando en la seguridad de los galenos, doctor? Bueno, no quiero desaprovechar la pregunta que me hiciste anterior, que tenía dos componentes. Sí. Era si unas personas evolucionan bien, otras mal. Ah, no, sí. Me faltaba esa. Tiene razón. Terminemos con esa. Eso es muy importante porque la gente dice, bueno, esta persona que infecta dengue, no estamos hablando de Bolivia en general, ¿por qué esta persona evoluciona bien y esa persona evoluciona mal? O si en la casa una persona me infecta una enfermedad, ¿por qué este se infectó y por qué mi hermano no? ¿Cierto? Entonces son muchos los factores y es bueno que la comunidad sepa que hay factores, por ejemplo, la carga viral, o sea, la cantidad, la concentración de virus a la cual yo estoy expuesto. Una cosa es que yo entre como médico, te examine, te ponga en el fonendoscopio y no esté expuesto a secreciones. Entonces, y otro tema es que otro médico venga a hacerle un examen de sangre o hacerle un examen especial. O yo mismo, ahora entro a saludarte, el riesgo es menor a que si yo entro a hacerte un examen. Entonces, varía mucho eso. En primer lugar, la concentración de virus a la cual estoy expuesto. Y en segundo lugar, claro, en general, en todas las infecciones es cómo está el sistema inmune de la persona. Entonces, si una persona tiene bajas defensas por cualquier enfermedad crónica, digamos cáncer, diabetes y otras enfermedades, eso puede también jugar en contra de la evolución. Esa fue la que me habías preguntado antes. Sí, sí, sí. Y ahora el apoyo a la OPS. Por favor, a los galenos. Sí. Bueno, en general, tú sabes, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, tiene como uno de sus papeles más importantes apoyar a los países a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones como esta. Pero también la respuesta ante epidemias de enfermedad no transmisibles, ¿cierto? Factores de riesgo. Entonces, hemos estado aquí en Bolivia décadas, ¿cierto? Apoyando al país y apoyando en el fortalecimiento de las capacidades. Y, por un lado, eso, y por otro lado, claro, apoyar para que la gente conozca la información correcta, tanto en la comunidad general como en la comunidad científica. Actualmente, para este brote, por solicitud del ministerio, estamos apoyando a los expertos nacionales, que ya los hay, y muy buenos. Hemos traído expertos internacionales para trabajar conjunto con el país en diferentes temas. Un tema es el tema de bioseguridad, control de infecciones en el ambiente hospitalario, estudio de brotes, laboratorio. Claro, o sea, doctor, usted dice, vienen excelentes profesionales del mundo, al país, no dudamos de su capacidad para ayudar con el arena virus, están aquí, están en Bolivia. Pero si no tenemos, doctor, la capacidad en laboratorios, en infraestructura, en tecnología, ¿sirve de algo? Te propongo un trato. Sí. Que si yo hablo y hablo, no va a poder comer. Es verdad, no me lo dejo comer, la única que come aquí soy yo, cuando hay más de un invitado, sí, aprovecha. Entonces, ahora, haz una reflexión, mientras yo como esta delicia de comida que me han servido. No, no tenemos, no contamos con los recursos necesarios en lo que a infraestructura y laboratorio y tecnología se refiere. Esa es una realidad nuestra, doctor. No la podemos tapar, no podemos tapar el sol con un dedo, como dicen. Fíjate que hay una percepción tal vez equivocada, sobre todo en este caso, donde la gente dijo, han tenido que mandar las muestras a los Estados Unidos. Sí. No, no, pero eso es lo correcto, porque a nivel internacional, a nivel regional en las Américas, los países han acordado tener algunos laboratorios de referencia capacitados para esas cosas tan inusuales. Entonces, este caso, un arenavirus, para tipificarlo, todos los países vecinos tienen que enviarlo al laboratorio de CDC de Atlanta. Eso es un compromiso, eso no es que yo como no tengo tiempo que enviarlo. ¿Y cuánto llegan? Han dicho oficialmente que va a ser en el transcurso de los próximos cinco días, pero no tenemos información oficial. Nosotros no, el ministerio tal vez la tenga, pero no hay debilidad. De hecho, las personas que se diagnosticaron aquí y ahora con la diabetes, también se lograron en el INDASA y en el CNTROP. Salieron positivos los resultados. Ahora, la tipificación, ¿qué tipo de virus solo lo hace Atlanta? Bueno, doctor, ahora sí me lo dejo comer. Muchísimas gracias. Amigos, gracias. Era importante tenerlo, doctor, para aclarar muchas dudas. Y lo vamos a continuar invitando porque todavía hay mucho que hablar. Cuídense, feliz fin de semana, vienen las noticias. ¿Me trajo algo? No. Ah, yo dije, son papeles para ver el arenavirus. Gracias, doctor. Chao. Chao, gracias. Chao. Sirvaso. Chao. Chao. Chao.